Un convenio entre el Banco Agrario y la empresa Queso Sonzoneño brinda la posibilidad de préstamos a productores de leche a bajas tasas de interés. Con el acceso a estos créditos a bajo costo se usa que los pequeños productores de leche que comercialicen el producto con la empresa Queso Sonzoneño tengan un respiro ante la crisis por la pandemia y además fortalezcan sus unidades productivas. Que en buena hora acabamos de suscribir un convenio de agricultura por contrato con la empresa Queso Sonzoneño. Esto nos brinda la posibilidad para que los proveedores de esta empresa, los productores de leche que son alrededor de 30 productores puedan verse beneficiados en acceder a créditos bajo la línea especial de crédito de agricultura por contrato que es más conocida como cosecha y venda la fija, donde ellos tienen un acuerdo, un contrato de comercialización con la empresa y a través de ese acuerdo y ese convenio que hemos suscrito les podemos otorgar crédito de capital de trabajo con unas condiciones financieras supremamente blandas. Estamos hablando de acceder a créditos con tasas de interés que en los pequeños productores quedarían casi que al cero pesos. Y en el mediano productor estaríamos hablando de una tasa de interés de aproximadamente 500 pesos por millón mensual, es decir, unas condiciones financieras excepcionales. Desde la empresa Queso Sonzoneños afirma que este convenio entre ellos y la entidad financiera busca en mayor medida proteger y fortalecer a los campesinos y dueños de las unidades lecheras de Sonzón. Donde los productores de leche que le venden la leche a nuestra empresa van a obtener créditos subsidiados por el gobierno donde la tasa de interés para pequeños productores va a ser cero y para medianos productores la tasa de interés va a ser del 0.05%, que quiere decir que un mediano productor que necesite 50 millones de pesos para sostener su ato ganadero pues pagaría de interés simplemente 25 mil pesos mensuales, que eso es totalmente casi que regalado, por decirlo así. Entonces nos complace a nuestros productores poderles ofrecer este nuevo convenio y también pues queremos invitar a las personas que quieran proveer de leche a la planta, pues se acerquen y también obtengan los mismos beneficios. De ver que existen tasas muy favorables, que hay subsidios del gobierno, pues las personas no saben cómo acceder a ellos. Pues la planta que hizo, simplemente servir de intermediarios para que los proveedores de leche puedan obtener estos beneficios. Para acceder a estos créditos a cero o bajo interés, los productores deben ser proveedores de la empresa Queso Sonzoneño. Nos tiene por aquí pues don Alessander, dueño de la empresa Queso Sonzoneño, que hizo un convenio con el Banco Agrario muy bueno para nosotros, para los productores, a unos intereses muy bajos y no, muy agradecido con la empresa, con don Aless y con el Banco Agrario. Sí, porque le ayuda a uno en estos momentos de crisis al menos a llevar mucho a sostener los gastos.